Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo, nuestro programa agrícola ganadero generado aquí en el distrito de Bahía Blanca y que, por supuesto, como ya hace muchos años, está siendo retransmitido por diferentes canales de cable de la región y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, donde llegamos a infinidad de lugares y ya sin límites ni fronteras que tener que simplemente estar a un clic de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos sigue desde hace muchísimo tiempo. Estamos en el noveno año de nuestro programa de vida y estamos muy contentos porque, climáticamente, la zona del sudoeste bonaerense está en un 2017 excelente. Vamos a compartir a las firmas comerciales, amigas, que auspician y que apoyan al hombre de campo y comenzamos a desarrollar el interesantísimo programa del día de hoy. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Bueno, estamos con Néstor Cenós, presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Y, bueno, Néstor, estamos entrevistando a gente que son muy amigos y hace mucho que conocen la consignataria Edgardo Vittori y, precisamente, en el día de hoy están cumpliendo 26 años de vida. Así que le queríamos pedir una reflexión de su relación con, principalmente, Edgardo Vittori y la consignataria. Sí, bueno, vos me decís que la consignataria está cumpliendo 26 años, pero, en realidad, Edgardo, yo lo conozco desde cuando él tuvo sus comienzos en Tórkins. Él comenzó su trabajo como consignatario en Tórkins representando la firma Bermúdez y la Ciregui. No me acuerdo cuántos, 40 años, ahora, 50, que ya no sé. Pero, por supuesto que nos une una tremenda amistad, nos conocemos de toda la vida. Y, además, es un orgullo ser ya amigo de Edgardo porque es una persona que ha tenido una trayectoria intachable, una honorabilidad también intachable. Realmente es un orgullo poder ser amigo y, ahora, bueno, hasta compartir, si se quiere, los negocios porque, bueno, ellos hacen uso de nuestras instalaciones y tratamos, en la medida de lo posible, de atenderlo lo mejor que podemos, ¿no? ¿Y este año cómo pinta? ¿Cómo ve la situación para el campo del sudeste bonaerense? No, muy buena, muy buena. A pesar de lo que, digamos, los incendios jugaron una mala pasada en determinado momento. No así la inundación, acá en la inundación no repercute para nada, pero sí los incendios de los montes fue un problema muy, muy serio. Pero, gracias a Dios, los campos se están recuperando y están en muy buenas condiciones ahora, gracias al otoño tan llovedor que hemos tenido. Por supuesto que queda el terrible que se destruyeron todos los alambrados y eso, reponer eso va a llevar mucho tiempo, seguramente que va a llevar mucho tiempo. Pero yo creo que las expectativas para la próxima exposición son muy, muy buenas en todo sentido, tanto en el ganadero como en el industrial. Yo creo que de a poco se va viendo el pequeño cambio y el pequeño acomodamiento que las nuevas autoridades están haciendo en el país, ¿no? Néstor, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos. Estábamos escuchando la palabra del presidente de la Sociedad Rural de Valle Blanca, el señor Néstor Senos. Les quiero recomendar que se metan, si quieren, ahora mismo o cuando termine el programa, a nuestro Facebook. Tiene mi nombre, se llama Rubén Berman, entre paréntesis, aire de campo. Es un Facebook donde volcamos periódicamente, todos los días, información y fotografías para que ustedes puedan estar bien informados de lo que sucede con el campo de Valle Blanca, la región y la Argentina. También tenemos un canal en YouTube, muy pero muy bueno para ver este programa y muchísimos informes y programas anteriores que se llama Aire de Campo. Vamos a compartir una tanda comercial y volvemos con muchos más temas en el día de hoy. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Valle Blanca. Una ciudad puerto para todos. Productores rurales del Sud Cooperativa Limitada. Haciendas, cereales, insumos, seguros. Celarayán, 365, teléfono 453-0011, Valle Blanca. 67 años al servicio del campo. Pampero, uso intensivo. Ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana. Talles para todas las edades. Los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas. Y las rurales Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. FB Maquinarias, tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesqui Centenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. En Industria Avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Hoover, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 Darregueira y Concesionarios Hoover. Biotecnicas Argentina, les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Línea bovinos. Destete precoz. Hay tres formas de destete precoz. Con balanceados, con dieta hecha a campo con terneros extra y otra con un concentrado 40%. El crecimiento es entre 0,8 y 1,2 kilogramos de ganancia de peso diario. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca. En el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. En Veterinaria y Bromatología Laboratorio Álvarez. Una sólida experiencia de la mano de los mejores profesionales. 25 de mayo, 139, Bahía Blanca. Teléfono 0291-453-3747. Estamos con un amigo y cliente importante de la consignataria de Cardo Vítori, Marcelo de Lelche. Con quien nos encontramos en todos los remates. Y bueno, tiene campo aquí en el partido de Bahía Blanca y en el partido de Coronel Rosales. Y bueno, Marcelo, antes que nada quería pedirte una reflexión de tu relación comercial que tenés con esta consignataria. Que estamos festejando sus 26 años de vida. Bueno, yo hace exactamente, no te puedo decir los años, pero cuando Edgardo Vítori comenzó con esta actividad como independiente. Bueno, me fui acercando y bueno, de ahí en más, hago todas las comercializaciones por intermedio de la casa. Donde creo que no solo soy o somos una parte comercial, sino ya hay una amistad. Donde más de una vez comentamos un montón de actividades, un montón de cosas. Y bueno, yo me siento como mi casa. Y esta gente creo que no solo me consideran como cliente, sino también como amigo. Así que me siento netamente orgulloso de poder estar hoy acá y poder festejar este aniversario de esta firma tan importante. Si algún productor que nunca trabajó con la consignataria Vítori te pregunta qué le podés decir de la consignataria, qué le podés recomendar. El tema fundamental, primero que hay una seriedad importantísima. Donde hay una confianza también muy importante. Es gente que no va a buscar al productor, sino que los productores nos vamos acercando. Donde no solo es la parte comercial, sino ya te digo, hay una parte de poder colaborar con la gente. Si alguna persona tiene algún inconveniente, esta firma va a tratar de hacer lo posible y lo posible para poder solucionárselo. Yo considero que es una de las firmas muy, pero muy importantes del país. Donde se fue haciendo de abajo, donde Edgardo Vítori conoce, entró como empleado. Conoce toda esta actividad de toda una vida. Y donde hoy tiene una empresa que no solo de él, sino está con tres personas más. Que es Juanjo, Kitty y Hernán, que es el sobrino. Donde realmente demuestran que la empresa sigue para adelante. Y ojalá que por muchos, muchos años más siga continuando. Marcelo, ¿cómo estás viendo la situación de los productores? O tu situación particular, ganadera, tanto climática como comercialmente. Comercial, bueno, yo creo que hoy están dando bien la ganadería. El campo en general está dando bien. En otros momentos siempre íbamos, como decía mi padre, en el vagón de cola. Y hoy podemos competir con cualquier otro tipo de actividad. Los precios son razonables, buenos. Hoy se puede invertir o programar en hacer una mejora en el campo porque las cosas valen. Antes nos teníamos que fijar desde un rollo de alambre y desde comprar un tambor de gasoil. Hoy ya se puede encarar otro tipo de emprendimientos como alambrar, ir mejorando los rodeos. Hay gente que tiene monte de poder ir limpiando. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy favorable. ¿Y el futuro lo ves que cada vez, como decís vos, se va a ir afianzando más la bonanza para el sector agropecuario? ¿Tenés buenas expectativas? Yo creo que la parte climática no podemos decir nada porque es una incógnita. Y con la parte económica yo creo que sí. Esta política que estamos teniendo en su momento dijo que iba a dar una mano a la gente del campo y hasta ahora está cumpliendo. Habrá alguien que se queje porque aumentó el inmobiliario, porque aumentó la tasa vial. Pero yo me acuerdo en la época que he estado de inundaciones. Decían, bueno, no pagués el inmobiliario, no pagués la tasa vial, no pagués un montón de servicios. Y eso no servía de nada. Porque por ahorrar unos pesos cuando realmente no podíamos mantener una vaca, cuando una vaca tenía casi el valor de un rollo. Queríamos tratar de vender y aparecía ese famoso, páselo, páselo, páselo. Bueno, hoy eso no está pasando. Y yo creo que con sacrificio y con lucha, siendo cauto, esto tiene que seguir para adelante. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Estábamos escuchando las palabras de Marcelo de Lelche, comprador de Hacienda. Y también, por supuesto, vende su Hacienda con la consignataria Edgardo Vittori, Sociedad Anónima. Vamos a la tanda comercial, sin antes recordarles nuestro WhatsApp, que también es un teléfono celular. Ustedes lo pueden usar tanto o para llamarnos o para mandarnos audios, textos o imágenes. Ahora sí, nos vamos a la tanda comercial y volvemos con el inicio de este importante remate en los 26 años de la consignataria Vittori, donde Edgardo Vittori hace este importantísimo anuncio que para muchos que no estuvieron lo van a poder compartir a través de las cámaras de Aire de Campo. ¡No te huevas! Enseguida volvemos con más Aire de Campo. Hoover, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 Darregueira y concesionarios Hoover. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. FB Maquinarias, tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesqui Centenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. Atención de caleros. Se largó la pre-campaña de cal con nuevos híbridos. Con avances y tecnología de punta en el tratamiento de semillas. Con la mejor condición comercial. Financiación con canje de cereal hasta julio de 2018 con la tasa más baja del mercado. Te esperamos en Agronomía Lindón, Centro de Servicios Monsanto, FB 745 Bahía Blanca o en nuestra sucursal de Macachín. Consignataria Edgardo Vittori, Sociedad Anónima. Haciendas, El Remates, Ferias. Cuyo 855, teléfono 488-8815. Argentierra, Sociedad Anónima. Experiencia y calidad en trabajos de agroganadería. Compra y venta de Hacienda para Feedlot. Hotelería, fabricación de Expeller de Soja, Girasol y Colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334, Bahía Blanca. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos. Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Agroautomotores incorporó repuestos para camiones Volvo y Renault Trax. Y como siempre, repuestos para tractores y camiones Ford, Volkswagen y tractores Sanelo. Filtros Flipward. Ruta 3 Sur, kilómetro 696, Paraje El Cholo, Bahía Blanca. Teléfono 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Seguimos en Aire de Campo. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestro Facebook que es Rubén Berman, entre comillas, Aire de Campo. Vamos a ver el comienzo de este remate de abril, remate que fue postregado por la lluvia y remate muy especial por dos motivos o por tres motivos. Primero porque la consignataria Edgar Dorvitori cumplió nada más y nada menos que 26 años de vida. Segundo porque fue un encierre, la verdad, muy pero muy grande, más de 5.000 animales que salieron a la venta. Y tercero por el anuncio que van a ver a continuación. Primero vamos a escuchar las palabras de Juan Jorcasti, agradeciendo por estos 26 años. Y luego las palabras de Edgardo Vítori, donde hace un anuncio muy importante, donde les pido que presten atención. Hoy nos estamos convocados acá por un nuevo aniversario de la consignataria Edgardo Vítori. Yo creo que un aniversario es un poquito para hacer, plantarse y ver un poquito hacia atrás cómo hemos estado, cómo estamos y lo que podrá pasar. Promediando hace 20 años, algunos unos años más, otros unos años menos, Hernán, Kitty y yo nos agregamos a Edgardo y juntos fuimos tirando de este carro que hoy convoca a toda esta gente, a esta hacienda. Y la verdad que estamos orgullosos de estar a su lado y compartir con él las vivencias. Todo un equipo de trabajo. Hemos logrado a través de los años formar un equipo de trabajo de gente joven que nos acompaña y siempre de buena onda con nuestra clientela. Estamos acá y queremos proyectarnos a continuar por esta senda en beneficio del esfuerzo y la responsabilidad. Muchas gracias y los voy a dejar la palabra de Edgardo Vítori, que quiere conversar con ustedes. Muchas gracias. Hace un tiempito, pensaba que cumplimos 5 años en la nueva, con la incorporación de los hermanos Arcati, Juan Riquiti y de Hernán Vítori, mi sobrino. Durante estos 20 años me han acompañado, o más de 20 años, en el caso de Juan Riquiti y Hernán también. Casi siempre los llamados de afuera, la pregunta era por Juan Riquiti especialmente, cualquiera de los dos. Casi nunca llamaban por el apellido, nunca me decían el estado, los hermanos Arcati. Y estos días he pensado, me he asesorado y vamos a cambiar la denominación de la firma. En el transcurso de estos meses, es un trámite muy simple, según los asesores, y dejará de ser consignataria Edgardo Vítori para pasar a ser consignataria Vítori, Arcati, Sociedad Anónima. Mi motivo especial es, muy especial es por los remitentes. Que ellos confían, han confiado en estos 5 años, como lo venía haciendo de antes, en ellos, como habían confiado en mí. Yo sé que yo los consulté y aceptaron, porque yo sé que ellos están orgullosos de llevar su apellido. Su padre fue consignatario y martillero. Y al mismo tiempo, le transmito la mayor de las responsabilidades a ellos. Porque ellos, hasta ahora, vienen siendo responsables en todo, pero no con el apellido. Y yo sé que eso lo van a hacer muy bien, y eso va a ser el beneficio de todos ustedes. Muchas gracias, no puedo hacer nada. Muchas gracias. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. ¡Atención de caleros! Se largó la pre-campaña de cal, con nuevos híbridos, con avances y tecnología de punta en el tratamiento de semillas, con la mejor condición comercial, financiación con canje de cereal, hasta julio de 2018, con la tasa más baja del mercado. Te esperamos en Agronomía Lindón, Centro de Servicios Monsanto, Humboldt 745 Bahía Blanca, o en nuestra sucursal de Macachín. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso, y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, toda la información de la carne argentina en su celular. PAMPERO, uso intensivo, ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana. Talles para todas las edades, los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas y las rurales Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. PAMPERO, los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de Averes, Jubilaciones, Discapacidades, Pensiones, Drago 23, Piso 2, Oficina 8, Teléfono 455-4999. En Veterinaria y Bromatología Laboratorio Álvarez. Una sólida experiencia de la mano de los mejores profesionales. 25 de mayo, 139, Bahía Blanca, Teléfono 0291-453-3747. Biotecnicas Argentina. Les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Dietas para crecimiento y terminación de bovinos, bovinos extra y dash grow extra. Estas premezclas hacen eficiente su dieta de silajes, maíz, cebada y subproductos proteicos. El aumento de peso se eleva entre un 20 y un 30%. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca, en el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. Abrimos un nuevo bloque de aire de campo. Les quiero recordar nuestro WhatsApp 291-648-1530. Como comenzamos a ver la semana pasada, vamos a ver ahora la segunda parte de una nota muy interesante que realizamos con profesionales del Laboratorio Álvarez, Laboratorio de Diagnóstico Bromatológico y Veterinario. Vamos a escuchar a estas profesionales quienes nos cuentan sobre su labor y sobre los servicios que brinda este importante laboratorio, uno de los más modernos que tiene nuestra región. Estefanía Martínez, contame qué significa y qué importancia tiene ser un laboratorio acreditado. Bueno, el laboratorio está acreditado por el Organismo Argentino Acreditación que viene una vez al año a auditarnos y mira tanto la parte del sistema de gestión como la técnica que tenemos acreditada, específicamente la 257, como comentó Simena. Bueno, ellos, cuando uno acredita una técnica implica competencia técnica, que es la diferencia con las otras normas que se certifican. Bueno, estar acreditado implica precisamente tener las competencias técnicas para el alcance. Nuestro alcance son carnes crudas para la detección de 257 H7. El Organismo Argentino Acreditación es un organismo sin fin de lucro que es el único que está autorizado a nivel nación para dar acreditaciones. Y con los formularios que llenamos y registros y demás, ellos evalúan que cumplimos con los requisitos que dicta la norma 17.025 que es específica para laboratorios de ensayo y de calibración. La competencia precisamente te lo da el hecho de estar rindiendo permanentemente examen. Eso es lo que te hace que seamos competentes para realizar determinados análisis. ¿Esa competencia se da con otros laboratorios? Sí, en realidad hay varios laboratorios que están en red en el país, desde Bahía Blanca hacia el sur, es el único en Laboratorio Álvarez. Pero sí, en el momento que se evalúan, son dos veces al año y para todos los laboratorios del país que están en red de SENASA salen las mismas pruebas. Bueno, uno evalúa y después espera el resultado. Llegamos al final de esta emisión de Aire de Campo. Espero que les haya gustado, les haya interesado, les haya servido y los haya informado. Si quieren seguir informándose mucho más de lo que pasa en el campo, la comercialización agrícola, los negocios ganaderos, todos los servicios que tiene el campo, no dejen de ingresar a nuestra página de Facebook que se llama Aire de Campo, Rubén Berman Aire de Campo. Ahí nos van a poder encontrar diariamente, hacer consultas e informarse permanentemente de todo lo que a usted les interesa. Gracias a todos por vernos, gracias a las firmas comerciales amigas que nos auspician, que nos apoyan. Gracias a todo el equipo que trabaja detrás de cámaras para hacer que Aire de Campo tenga su puesta en el aire. Gracias a todos los canales de cable. Recuerden que si no tienen cable, los pueden ver desde cualquier plataforma digital a través de nuestro canal en YouTube que se llama Aire de Campo. Nuestro Facebook Aire de Campo, nuestra línea de WhatsApp 2916481530. Nos encontramos la próxima semana, gracias a ustedes y una vez más a todas las firmas comerciales amigas.